Gracias, como ha dicho Alberto, por venir a la presentación de Asier Santana. Va a ser nuestro nuevo entrenador. Es un entrenador que viene de estar muchísimo tiempo en la Real Sociedad. Ha estado también en el Real Unión de Irún. Ha tenido muy buenas experiencias con entrenadores de primerísimo nivel. Y bueno, hemos pensado que es la persona ideal para ayudarnos a acabar bien la temporada y poder conseguir los resultados que no estamos obteniendo hasta ahora. Ahora, desearle muchísima suerte, darle las gracias en todo momento por la predisposición que ha tenido desde el primer día en que contactamos con él. Y bueno, a trabajar co a codo, que yo creo que va a ser un buen año esta segunda vuelta que nos espera. Muchas gracias, Mister, y suerte. Y a partir de ahora estoy a vuestra entera disposición para lo que me queráis preguntar, os puedo aclarar en estos dos días que quedan de mercado, plantilla, todo lo que os pueda ayudar. ¿Preguntas, por favor? Por hoy se ha elegido, Pedro, el perfil de Asier. Bueno, pensamos que es un entrenador con experiencia suficiente en segunda división. Pensamos que viene con una filosofía de fútbol que a nosotros nos gusta y hemos, dentro de las opciones que teníamos y la gente que hemos visto, pues nos hemos decantado por él porque estábamos convencidos que es el entrenador que necesitamos. Y en el comunicado público decía que tenía contrato hasta final de temporada. ¿Por qué ese corto periodo de tiempo? Bueno, porque hemos decidido que sea hasta final de temporada por ambas partes. Es un entrenador que lo primero que nos dijo, lo primero que quiero es que me podáis conocer, cómo trabajo, quién soy y sobre todo que estéis convencidos de mí. Yo no voy a ir a un club. Me dijo a hipotecar nada, ni mucho menos. Si vosotros acaba el año y estáis convencidos de yo estoy bien, pues será cuestión de sentarnos. O sea, que eso también es de agradecer por parte del míster. Es lo primero que nos dijo. Y es verdad que, bueno, que siempre hay casos de entrenadores, futbolistas, de todo el mundo de fútbol, que lo primero que te dicen es que si no vienen un año y medio o no vienen dos años, no vienen. Y no es el caso del míster, que lo primero que dijo yo voy a trabajar, a que me podáis conocer y a partir de ahí, si todos estamos a gusto, pues nos planteamos continuar. Y el hecho, la última por mi parte, y el hecho de quizás no tener experiencia en el grupo cuesta, ¿no lo consideramos hábitat? Bueno, yo creo que hemos tenido de muchos colores. Hemos tenido con mucha experiencia, hemos tenido con menos experiencia. Yo creo que el fútbol también, pues a veces son situaciones que los grupos de fútbol siempre es fútbol y a pesar de yo creo que no tener experiencia en el grupo cuarto, pues lo conoce el grupo, sabe los campos que hay y bueno, yo creo que no tiene que haber ningún problema en venir al grupo cuarto de donde viene. Pues el fútbol al final, que a él le gusta jugar, yo creo que es muy bueno para el grupo cuarto. Te lo has dicho, el mercado, quedan más de 24 horas. Entonces, ¿puede pasar algo de aquí a mañana? Sí, bueno, sobre todo tenemos la salida de Cristian, que se va a producir a lo largo del día, de Cristian Perales. Haremos seguro un punta y vamos a estar estos dos días en el mercado y puede ser que haya algún movimiento más. Pero, con hacerse el cuarto entrenador de esta temporada en el UCAM, quizás el problema esté en la cantilla, no esté en el banquillo. Para mí no es el cuarto entrenador, para mí es el tercero. Si vosotros queréis decir que es el cuarto, si subes al entrenador del filial hasta que para darnos ese margen de poder trabajar y ese tiempo y vosotros decís que es el cuarto, pues ya está. Pero bueno, está claro que si tienes tres entrenadores porque hay cosas que no estamos haciendo bien, está claro, no hay ninguna duda. Que el tema es la plantilla, claro, si que pasa tres entrenadores no hemos conseguido resultados porque la plantilla, los jugadores de dirección deportiva estamos haciendo cosas mal. ¿Se ha dado un toque a ellos? ¿Se ha hablado con ellos? No sé si se le ha dicho algo. Por supuesto que se le ha dicho. Se le ha dicho que estamos en una situación complicada, que estamos más cerca de abajo que de arriba y que como no seamos capaces de sacar un par de resultados buenos, pues nos vamos a meter en problemas a finales de temporada, claro que sí. Ellos son conscientes de ello y saben que estamos realizando una mala temporada. Bueno, buenos días. Agradeceros vuestra presencia, el hecho de que estéis aquí. Desde el primer momento en que contactaron conmigo para poder venir aquí, estuve, lo tenía muy muy claro que quería venir aquí, estaba muy ilusionado. Desde la distancia siempre he tenido buenos ojos para este club, me ha parecido un equipo serio, un club serio, buenos jugadores, buenas personas. Yo creo que en ese sentido los sitios los hacen las personas y eso es lo que sentía desde la distancia. Entonces en eso yo creo que he acertado y agradecer en ese sentido al club, al Presi, la acogida que me han hecho y por lo menos por trabajo, por dilución, por todo lo que, bueno, pues todos los retos que se nos plantean por delante, pues no va a ser. O sea que ahora nos toca trabajar duro y bueno, demostrar que este equipo, que estos jugadores, pues bueno, pues tiene nivel para pelear todos los partidos. O sea que bueno, de momento no tengo, no he sentido a los jugadores, no he sentido a la plantilla. Bueno, estoy seguro que, bueno, que como buenos profesionales, pues bueno, van a dar el callo para afrontar lo que nos queda de temporada. O sea que bueno, gracias a todos, cualquier pregunta que tengáis, pues a vuestra disposición. ¿Preguntas para hacer, por favor? Para el adicionado de Lucan que no conozca su fútbol, ¿qué puede ofrecer Asís Santana en la presta de temporada? Bueno, en realidad sí que me gusta que los equipos sean valientes, que los subjugadores sean valientes, que no tengan miedo al error, que no tengan miedo a ir a buscar la portilla rival. Bueno, en ese sentido sí que intento de alguna manera que sientan que la mejor manera de sacar puntos es estando cerca de la portilla rival. Eso es lo que voy a intentar transmitirles a los jugadores. El hecho de que, bueno, que de manera de ser valientes y de defender hacia adelante y de alguna manera ser protagonistas con el balón, pues nos puede beneficiar para sacar los partidos. No sé si has seguido mucho o poco en Lucan esta temporada, si te has informado de la plantilla que tiene, de la dinámica que está atravesando el equipo. ¿Y qué te invita a ser optimista y a pensar que puede levantar una situación o una dinámica que otros tres entrenadores, dos y medio, como queramos llamarlo, no han podido, no han sabido, nada con la tecla? Bueno, en ese sentido, cuando tú ves la plantilla de Lucan desde la distancia, sin haber vivido el vestuario, sin haber vivido los interiores de los jugadores, te invita al optimismo, porque la trayectoria de muchos de ellos las ha seguido y ves que son con buenos números, en buenos equipos, con buen juego. En ese sentido, bueno, yo creo que cuando los resultados no llegan es por algo. Entonces, bueno, el hecho de que intentemos dar con la tecla y la única que conozco yo es la del trabajo diario, la del compromiso, el sentimiento de pertenencia a un club, a la ciudad, al equipo y yo creo que con eso es lo que voy a trabajar e intentar de alguna manera que sientan que son los jugadores que vinieron a Lucan. Aunque no has trabajado en el grupo cuarto, me imagino que es fútbol, que lo conoces y seguro que habrás visto 100.000 partidos. Sí, en ese sentido, bueno, pues sí que es verdad que no he tenido la oportunidad hasta ahora de trabajar en el grupo cuatro, pero sí que he visto muchos partidos, he viajado muchas veces a haber partidos del grupo cuatro y entonces, bueno, de alguna manera sí que siento que, bueno, que el fútbol es, a diferencia de matices muy pequeñitos, de lugares específicos, fútbol es fútbol y al final es lo que intentaremos llevar adelante con el fútbol que nosotros creemos y transmitiremos. O sea que yo creo que el grupo cuatro, el grupo dos o el uno, es que me digas, bueno, al final el fútbol es de los jugadores y de los jugadores que tengamos. ¿Se ve más como 16 finales? No, no. Ojalá afrontásemos una final para ganar algún título, pero no es así. Y ahora nosotros afrontamos el partido del Recre con toda ilusión, intentando buscar las mayores garantías para poder ser competitivos este partido del Recre. Una vez que pasemos el partido del Recre, pues empezaremos a pensar en el siguiente, pero ahora toda mi energía, todo mi pensamiento es en el partido del Recre y llegar en las mejores condiciones posibles para ser competitivo este partido. ¿Qué es lo que te va a dar tiempo a preparar de aquí al partido del Recre? Y siempre se habla de entrenador nuevo, no sé si es un entrenador revolucionario, ¿te gusta conocer a la plantilla, hacer cambios sobre lo que había y sobre la última derrota? No, sobre todo yo creo que lo importante es que los puedas sentir. Hoy es la primera vez que voy a estar con ellos, que voy a entrenar con ellos y que los he visto bastante, pero vuelvo a repetir, lo que más me ha hecho en falta es el sentirlos ahora, entonces a ver cómo están emocionalmente, en qué necesidades tienen ellos, cada uno de ellos, para poder afrontar un partido y que estén en las mejores condiciones posibles y intentar revertir esta situación en los entrenamientos que nos queden para ser competitivos. O sea que una revolución seguro que no va a haber, no van a jugar otros 11 que no jugaron anteriormente, pero sí que intentaremos meter matices que queremos implementar para que seamos competitivos. Llegas al final del mercado, no sé si te ha dado tiempo a pedirle algo a Pedro o si te gustaría que se reforzara alguna posición más allá del delantero que parece que vaya a la salida del delantero. Ya, pero bueno, en ese sentido Pedro está haciendo su trabajo y yo he venido de alguna manera, pues como tú dices, ahora, pero mi pensamiento no está con los que no estén, los jugadores que no estén. Yo creo que lo importante es los jugadores que tenemos ahora disponibles para el partido del recreo y a partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que venga seguro que si viene es para mejorar y sí que, bueno, pues la gente que se quede y que esté el mayor compromiso que puedan tener para revertir esta situación. O sea que mi energía es para los jugadores que están y a partir de ahí ya, pues el mercado dirá lo que tengamos o lo que no tengamos. ¿Tengo tiempo a mirar el recreo para preparar el partido? Sí, algo se le he visto, sí, algo se le he visto, pero bueno, me parece importante el estado emocional propio, como estemos nosotros de juego y a partir de ahí poder afrontar el recreo. Pero sí que creo que nos tenemos que mirar a nosotros mismos, saber que somos importantes, saber que somos un buen equipo y a partir de ahí creernoslo para poder afrontar bien ese partido.